Bueno, apenas terminó la elección del 2023, Carina Miley le pidió a Sebastián Pareja y él hizo lo mismo con Alejandro Carranzo y nos pusimos a trabajar en la formación del partido de la provincia de Buenos Aires. Ayudaron los 135 distritos con sus referentes, juntaron afiliaciones y bueno, por suerte se pudo terminar de la mejor manera. Ahora ya tenemos una herramienta fundamental para afrontar la elección del 2025 y que no nos vuelva a pasar desde el 2023 que tuvimos que hacer alianza con gente que realmente no pensaba como nosotros y tiempo después terminaron yéndose del espacio formando bloques propios. Hay que dejar de lado las inseguridades, los egos y empezar a sumar a todas las personas que quieran ingresar al partido. Necesitamos engrosar la estructura del 2023, hacer crecer ese músculo político y poder enfrentar a Unión por la Pata en el 2025. Creo que la oposición en la provincia de Buenos Aires a Unión por la Patria va a hacer la libertad avanza, sumado a mucha gente que se está acercando. Lo que estamos tratando de hacer es de reivindicar la política, nosotros estamos en contra de la rosca, lamentablemente la política se ha degradado mucho estos últimos años y a los cargos más importantes no han llegado los más aptos sino los que más rosca han hecho. El otro día escuchaba que en este país en un momento hubo 75% de clase media y ahora tenemos 60% de pobres. Así que bueno, yo sé que la situación es compleja, este es un gobierno que tiene nueve meses nada más. El nivel de aceptación es muy alto en medio de un ajuste, como dice el presidente, el ajuste más importante que se hizo en el mundo y la gente todavía está respondiendo. Sabe que los problemas que hay actualmente son por errores del pasado y creo que la gente va a acompañar en el 2025. Sabe que ahí va a haber dos opciones, la unión por la Pata y la libertad avanza. Yo estoy recorriendo la quinta sección, voy a los 27 distritos, no tengo que... Asiduamente estoy recorriendo toda la semana, estoy viajando a dos o tres lugares y el reclamo de la gente no es agresivo. Es un reclamo normal, se dicen las cosas que le están pasando, pero que están convencidos que ese es el camino y que no quieren que vuelva al pasado. Hay ciertas actividades que están resurgiendo, que están creciendo, pero bueno, esto va a llevar tiempo. Solamente van nueve meses y el país lleva más de 20 años de decadencia. Va a ser difícil de revertir esto, pero yo creo que la gente va a acompañar y sabe que todo lo que se está haciendo es por el bien de ellos. Nosotros tenemos coordinadores en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Así que el armado está más fuerte que nunca. Han podido ingresar varios referentes en distintos entes nacionales, como PAM y ANSES. Estamos tratando de dar gestión, acercando a los vecinos. Por ejemplo, en Mar del Plata el ANSES se moviliza a 10 sociedades de fomento por mes. Y en otros distritos están haciendo lo mismo. En los lugares que lo pueden hacer, lo están haciendo. Así que bueno, nosotros estamos tratando de estar cerca de la gente, pero a través de la gestión. No de un bolsón de comida, de una chapa, un tirante como se hacía antes. Somos Radio Noticias.